¡A tomar la buquita, voy a acabar! ¡Cobre en la noche! ¡Ay, como no nos gusta! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, venido, venido! ¡Uy, que hay! ¡Esto te vive una sola vez, no dos veces! ¡La vida es la que sea dos veces! ¡Mira, aquí está el camino! ¡Hispana! ¡Hispana! ¡Ey! ¡Hispana! ¡Porque no me das de más! ¡Ay, ay, 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 voy a hacer de más! ¡Para motivarlo con peña y voy a hacer de más! ¡Porque no me das de más! ¡Ay, hijo, papá! ¡Felicito diciembre! ¡A tomar la buquita, voy a acabar! ¡Cude, cude, cude! ¡Cude, cude, cude! ¡Cude, cude, cude! ¡Cude, cude, cude! ¡Va a colorar! ¡Porque no se me cae! ¡Va a colorar! ¡Va a colorar! ¡Va a colorar! ¡Disto, cabrón! ¡No te aque de más! ¡Ay, a alguien me da ¿ Pone, cabrón! ¡Akę! ¡Oye, hermano!